Buenas noches, quiero agradecer a todos ustedes su participación en el lanzamiento de la séptima edición de la Feria Aeronáutica Internacional FR Colombia, espacio que busca consolidar la aviación colombiana como líder de la industria aeronáutica en Latinoamérica y generar un escenario de mercadeo para el encuentro bienal y actores de la industria aeronáutica mundial con el propósito de facilitar espacios en beneficio del intercambio tecnológico, industrial, comercial, académico que van a fortalecer el sector aeronáutico. La feria que se desarrollará entre el 9 y el 12 de julio del presente año tiene como escenario al aeropuerto José María Córdoba del municipio de Río Negro, ciudad que como ya es tradición ha servido de anfitriona a este importante evento. Está enclavada en el nororiente de Aburral, del Valle de Aburral, caracterizada por su historia y su tradición. Hoy Santiago de Arma de Río Negro se consolida como una de las ciudades más importantes del departamento y como un centro de desarrollo empresarial del oriente antioqueño. Su floricultura ha alcanzado niveles de producción para la exportación, la agricultura, ganadería y el comercio tienen un gran desarrollo y se constituyen en renglones muy importantes para la economía del país. El crecimiento de su población, las actividades económicas que se adelantan y la urbanización de su área rural la han venido transformando y convirtiendo en un lugar de gran riqueza histórica ideal para el turismo. Estas, sin lugar a dudas, se suman a las ventajas que brindan la belleza y el atractivo de los municipios del oriente antioqueño que contemplan el escenario para que esta séptima edición de la EFR Colombia quiera vincularlos y agradecerles por acoger en su tierra esta importante vitrina aeronáutica. Así, los habitantes podrán no sólo asistir al recinto ferial que estamos preparando, sino que tendrán además la oportunidad de ir a conocer el hermoso trabajo elaborado por los artesanos del Carmen de Viboral, disfrutar con los cinco sentidos del turismo natural que ofrece el retiro, visitar el Museo Artístico de Montecristo y el Histórico de José María Córdoba en el Santuario. Regustar las ofertas gastronómicas de Guarne, conocer las reservas naturales de la ceja, la calidez y hospitalidad de los habitantes de la Unión, la tradición cultural de los proveedos tan característicos de Marinilla o los hermosos paisajes de San Vicente. Estos atractivos, sumados a la creciente industria aeronáutica que se está desarrollando en la región, convierten a Río Negro en el escenario perfecto para recibir las delegaciones internacionales y expositores que de diversos lugares del mundo, vienen a mostrar los últimos avances en materia aeronáutica. En este sentido, con la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial para la Defensa, la Fuerza Aérea también ha iniciado un proceso de estímulo para el desarrollo de la industria aeroespacial en Antioquia. Se ha conformado una estructura de innovación utilizando el modelo Universidad, Empresa, Estado, contando con la participación de reconocidas instituciones de educación tales por la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de AFIT, la Universidad Pontificia Bolivariana y el SENA en asocio con las empresas de base tecnológica como Nedia, SAS, RUTEC, Marte, Compuestructuras, entre otras, las cuales han desarrollado aproximadamente 90 números de partes para las aeronaves tipo UH-60 Black Hawk y Cessna Caravan pertenecientes a la flota de la Fuerza Aérea. Todo ello con el apoyo financiero del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación con Ciencias. Estas piezas han iniciado el procedimiento de certificación a través del cual se han encontrado procesos de fabricación de alta calidad y una rigurosidad académica dentro de los más altos estándares en un sector tan complejo y tan competido como es el sector aeronáutico. El modelo ha sido replicado en el Departamento de Risaralda y allí ha contado con el apoyo decidido del gremial y del gubernamental. En las instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial para la Defensa se realizó el acto oficial para la conformación y estructuración del Cluster Aeroespacial Colombiano, donde participaron 16 empresas especializadas en áreas como la metalmecánica, la tecnología de la información y comunicaciones e ingeniería aeronáutica. Con esto, se busca estimular el desarrollo económico y social de Colombia a través del sector aeroespacial a nivel nacional con proyección internacional, buscando cubrir la necesidad de mantenimiento, reparación, reacondicionamiento, manufactura y aplicaciones de tecnología de la información que permitan la incursión de esta región con una tecnología líder en el desarrollo científico y tecnológico a un nivel de competitividad global. A todo de ello se suma el crecimiento importante que ha registrado el transporte aéreo en el aeropuerto José María Córdoba, que registra un incremento constante de sus operaciones aéreas. En el año inmediatamente anterior, movilizó 6.534.000 pasajeros y realizó un total de 62.553 operaciones aéreas, mientras que en el primer trimestre de este año ya alcanzó 1.600.000 pasajeros transportados, cifra que lo consolidan como el segundo aeropuerto del país. Todo este crecimiento y desarrollo se ve igualmente reflejado en la FR Colombia, que en su última versión, la sexta, contó con la participación de 208 expositores de diferentes partes del mundo, 109 aeronaves que hicieron parte de la muestra estática, 27 shows aéreos en los que la Fuerza Aérea hizo un gran despliegue de sus aeronaves y por primera vez las aeronaves F-18 de la Real Fuerza Aérea Canadiense cruzaron los cielos antioqueños. A todo esto se sumaron 36 conferencias y seminarios, se agendaron 472 citas de negocios y se logró la comercialización de varias aeronaves. Dado que el componente aeronáutico es fundamental para la economía de un país, la séptima edición de FR Colombia quiere promover una amplia agenda para que los diferentes asistentes conozcan de primera mano, los aspectos relacionados con los negocios, la ingeniería espacial, el diseño y la construcción, entre otros, en un área de más de 104.000 metros cuadrados en el que confluirán más de 240 expositores de diferentes partes del mundo y que en esta oportunidad tiene como país invitado a los Estados Unidos, que trae un grupo selecto de expositores expertos en diferentes áreas del sector. Para los visitantes, uno de los grandes atractivos los constituye en las revistas aéreas que surcan los cielos antioqueños y que para este año la Fuerza Aérea Colombiana hará como siempre un hermoso despliegue de sus aeronaves y por primera vez los Halcones de Chile, una de las más importantes cuadrillas acrobáticas del mundo, es delteneciente a la Fuerza Aérea del país austral, brindará un gran espectáculo de habilidad y destreza. Señoras y señores, indudablemente tenemos un sector consolidado para la industria, todos nuestros aeropuertos son enteras plataformas de servicio, dinamismo, oportunidad y consolidación económica, compromiso que ha liderado el gobierno nacional en manos del señor presidente Juan Manuel Santos Calderón y el señor vicepresidente Germán Vargas Lleras y la ministra de transporte Natalia Bellóides. Nuestra posición privilegiada no solamente nos hace un país de oportunidades para el negocio, sino que además somos una nación dispuesta a atender con la mayor cordialidad a nuestros visitantes. EFER Colombia tiene su epicentro en Antioquia, un departamento que reúne lo mejor de su calidez humana, la cercanía de Medellín, que como Sibabuján, que tiene todos los atractivos económicos, turísticos y de desarrollo para quienes la visitan y al aeropuerto José María Córdoba el mejor escenario para la feria con más proyección en la región latinoamericana. Desde ahora hago extensiva mi más cordial invitación a este encuentro, que sin duda alguna traerá satisfacciones a las expectativas comerciales e industriales de los comerciantes y de los visitantes y de luego a las naciones cuyos lazos de confraternidad se afianzan con la conjunción de oportunidad y calidez que caracterizan a nuestra nación. Bienvenidos al lanzamiento de la Feria Aeronáutica Internacional EFER Colombia 2015, acto que dará bienvenida a una de las más importantes vitrinas aeronáuticas en América Latina para todo el mundo. Muchas gracias.